que la gente por ahí, fue a partir de este lunes, que la gente podía empezar a consultar precisamente si figuraba en los padrones. Sí, me sorprendió ayer, ya que unos jóvenes, más allá de la política partidaria, pero esto de brindarle el servicio a no todo el mundo, uno dice, no, las redes sociales, ya todo el mundo con los teléfonos, las tecnologías, ya tienen que tener acceso a toda la información. Bueno, nos visitan la gente de La Renovadora, buenos días, ¿cómo les va? En este caso, Nacho Hernando, buenos días. Bueno, y el señor que es consejero escolar, también ya muy conocido, buenos días, señores. Buen día, Marcelo, buen día, Daniel, buen día a toda la audiencia. Bueno, viste que le dije conocido, no le dije apellido, no le dije nada, pero enseguida saludo. Ya la vos la conocen. Ya la conocen, Mateo Boncores, buenos días. Una manera de comenzar distendido. Bueno, ¿qué es esto de los padrones? Contanos, ¿cuál es la idea de ustedes? Bueno, la idea es poder brindar asesoramiento a la gente en relación a si están ya vinculados a los padrones o no. La verdad que, bueno, hemos tenido mucho acercamiento de jóvenes de 16 años, 16 años recién cumplidos que ya empiezan a querer saber, a ver si están en el padrón, si van a poder votar. Claro. Y, bueno, la idea es un poco eso también, ¿no? Brindar asesoramiento y, en ese caso de los jóvenes también, poder brindarles conocimiento de cómo, también cómo es el manejo en el cuarto oscuro y demás. Ajá. Tiene un plazo perentorio, por un tiempo. Lo que está ahora, que bueno, justo también voy a contar una anécdota también, porque lo hacemos yo cuando me vengo a vivir a Necochea, me pasa que con el cambio de domicilio aparecía en mi documento como una persona que votaba en la Ferrer. Entonces, bueno, por eso también es importante siempre chequear el padrón provisorio, porque si hay algún problema, uno hace una denuncia por teléfono, ahora también está habilitada la denuncia vía internet y se acomoda. Es un trámite muy sencillo. Entonces, también es por eso, mucha gente cambia el domicilio o tiene los chicos de 16 años que por ahí aparecen en otro lado, que son errores que suelen pasar, por eso se abre este padrón provisorio para que todos los vecinos puedan... puedan consultar y chequear si están realmente con su dirección y el lugar donde votan, que es Necochea. Todavía no están las mesas donde votamos ni los colegios, eso ya va a ser, creo, ya entrado el mes que viene, pero bueno, por lo menos ya para saber si están o no en el padrón, que es algo importante. Más que nada como que se habilita una etapa de reclamos. Claro, porque cuando querramos acordar, agosto ya está a poco tiempo y octubre también, digo, en cuanto a los tiempos electorales. Y tenés un plazo para esto, ustedes han fijado también varios días, hay un día para los reclamos, ¿cómo es el sistema? No, no, nosotros estamos abriendo como siempre local, lo único que ahora agregamos, ya abrimos de forma permanente durante la mañana, creo que es de 10 a 12 y de 18 a 20 por la tarde, por la tardecita. ¿De lunes a viernes o de lunes a sábado? De lunes a viernes y la campaña, digamos, el padrón provisorio está puesto hasta el 19. Una vez el 19 ya se definen los padrones y después, bueno, hay que esperar, creo que son 15 o 20 días más para que sea el padrón definitivo, en el cual ahí se dice en qué colegio, en qué mesa. Claro, sí, sale Necochea y sale dentro de la provincia de Buenos Aires, o sea, se confirma que estás dentro del distrito, por lo menos. Después faltaría ya la mesa y el colegio. Ahora, por lo que veo, han incorporado también Quequén. Así es. Por supuesto, sí, tenemos el local nuevo que va a ser inaugurado próximamente, en la avenida Lobería, y bueno, ya arrancamos también con el tema de los padrones en Quequén, más que nada para que el vecino también tenga una cercanía, que Quequén no tenga que irse hasta el centro de Necochea para poder consultar a ver si están padronados o no. Claro, así que ya es un anticipo, está dando que inauguran un local, ya lo pusieron como para trabajar. Sí, seguramente ya mañana, mañana por ahí ya sea el primer día que esté abierto, no lo vamos a inaugurar todavía porque, bueno, faltan definir cuestiones gráficas. Sí, sí, claro, la pintura. Exactamente. Los estudios. Los lobos nuevos, que seguramente. Claro, en plena ya inicio posiblemente de la campaña electoral. Exactamente. Avenida Benedicto Campos, 1763, entre 543 y 545. Exacto. Exactamente. Pero qué bien, así que los felicito, ¿no? Bueno. Porque Quequén siempre existe, pero a veces, aunque ustedes han hecho campaña para... Sí, nosotros la verdad que caminamos mucho de Quequén, lo que pasa es que, bueno, nos faltaba la asignatura pendiente, era esta, ¿no? Poder tener un local propio en Quequén y tener más cercanía también con el vecino. Claro, claro. Escúchame, ¿también en el local de Necochea hacen el empadronamiento este? Sí, 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 por supuesto, en los dos. En los dos, ¿el de 66? Entre 59 y 61. Bien, claro, no, porque por ahí nos quedamos hablando con el de Quequén. No, no, los dos locales. Ahora, ¿lo único que hacen es esto o tienen otras actividades? No, vos sabés, Marce, que venimos. Ojalá. No, bueno, ahora venimos de un fin de semana bastante movido con el tema de la campaña que le regó Sergio Massa a nivel nacional para juntar firmas, para que se trate del proyecto de ley que él presentó de Bajemos los Precios. Estamos trabajando en eso. Bueno, el sábado fue el primer día que lanzamos con la renovadora y se acercaron, la verdad que un grupo bastante nutrido de funcionarios y concejales a colaborar. Y bueno, estuvimos en la zona céntrica de Necochea, juntando firmas, juntamos casi 500 y pico de firmas en un ratito, porque la verdad que la gente, por ahí le faltaba información, pero conocía algo de lo que tenía que ver y se acercaba y firmaba. ¿Pero qué es lo Bajemos los Precios? ¿Qué significa esto? Y el objetivo de Bajemos los Precios es una ley en la cual se le quite el IVA a 11 productos de la canasta básica, que eso significaría tener alrededor de un descuento, digamos, por decirlo de alguna manera, de casi 1.000 pesos en esa canasta básica, para una familia de 4 personas. Si voy decís 1.000 pesos y la verdad que es mucho dinero, 1.000 pesos, significa muchísimo en el bolsillo de la gente. No, y de acuerdo a los ingresos es un porcentual grande también. Claro, de acuerdo a lo que es el poder salarial, 1.000 pesos hoy en día, cuando hablamos de salarios de 6.000 pesos, en caso de los jubilados, 1.000 pesos es mucho. Sí, sí, casi un 20% y se resiente en el buen sentido de la palabra. Ahora, esto también es más allá de una ley nacional, porque evidentemente apunta exclusivamente a productos de la canasta básica e indispensable, y ni más ni menos, el no IVA, el cobro del no IVA. Ahora, ¿en el ámbito municipal también se puede hacer algo? Sí, de hecho el Intendente ya anunció el tema de poder adherirse al tema de Bajemos los Precios. Lógicamente, en realidad la campaña Bajemos los Precios tiene dos ejes fundamentales. Uno es el tema del IVA, como bien contaba Nacho recién, y el otro es poder controlar, que el Estado pueda controlar a esos intermediarios, de cuando sale el producto del productor, cuando llega a la góndola, llega con un 150% más, es una locura. Con suerte, hay veces que llega a 1.000, por ciento, sí. Entonces, lo que se pide es poder controlar, generar un control desde el Estado Nacional y Provincial, y lógicamente con el aval de las municipalidades, en este objetivo. Poder controlar a los intermediarios y que el producto llegue a la góndola, como tiene que llegar, con un precio accesible al vecino. Claro. Se habló en un momento que posiblemente la provincia de Buenos Aires, en este caso, también bajaría lo que sería el ingreso bruto a ese producto. ¿Se podrá hacer algo en el orden local también? Sí, la idea del Intendente era hacer una disminución de la tasa de seguridad y higiene, pero bueno, para que esto ocurra, primero se tiene que aprobar la ley a nivel nacional y provincial, por supuesto. Entonces, bueno, ahí el impacto sería mucho mayor por parte de, digamos, el precio del producto final. Claro. Ahora, ayer, o en estos días, estuvieron reunidos la Liga de Amas de Casa, que siempre vienen trabajando con ustedes a raíz de cuando era concejal el actual Intendente, Facundo López, con el tema del gas y el amparo que se pidió en aquel momento. ¿Qué se trata? De que también se implemente en otros lugares, porque Mar del Plata, ¿no? Liga de Amas de Casa, de la sede de Mar del Plata. En realidad, bueno, la Liga de Amas de Casa viene trabajando ya hace tiempo, ahora también, el otro día casualmente le explicamos esto de la campaña de Bajemos los Precios y también se van a poner a trabajar en este sentido. Más allá de esto, o sea, el Frente Renovador viene trabajando a nivel nacional, la renovadora sobre todo se está moviendo en todo el ámbito provincial, más que nada, y la idea es que, bueno, que la Liga de Amas de Casas también vayan a trabajar por el salario del vecino, ¿no? Es una institución, si se quiere, que tiene que trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? Que tiene que, como pasó en su momento con el amparo del gas. Claro, claro. ¿Dónde hicieron, vuelven a hacer esto de Bajemos los Precios, van a tratar de seguir estando en contacto con la gente? Sí, vamos, la idea es poder seguirlo a fin de semana, como bien hicimos el fin de semana pasado en el centro, y empezar, ahora esta semana vamos a empezar a ir a lo que son la salida de los supermercados, cooperativas, cuando la gente está saliendo con el changuito, poder mostrarles lo que es el proyecto de ley y buscar la adhesión de la gente, ¿no? La adhesión de la misma gente. Pero se dedicaron a esto, por un lado, esto de, para saber si estás empadronado, esto de la baja de precios, pero siguen pintando, siguen haciendo acciones solidarias. Ya tenemos un máster en pinturas. Ya tenemos un máster en pinturas. Leonardo da Vinci. Claro. Necesitamos pintar la radio, ¿ustedes también la aceptarían? Podría ser, podría ser. Sí, este sábado, bueno, los vecinos que se quieran acercar de Quequén, vamos a estar trabajando en la primaria 31 de Quequén, vamos a estar también trabajando lo que es pintura del interior, vamos a hacer una donación como movimiento juvenil partidario. ¿En cuál es el colegio? En la primaria 31. Ah, bien. Acá en Quequén. Este, y bueno, vamos a estar trabajando con los padres de la primaria, pintando y acondicionando la escuela. Ustedes lo hacen desde la renovadora, digamos, que es el ámbito político, si se quiere, de la juventud, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se identifican. Sí, sí, sí. No se ocultan. Para nada. Para nada. No tenemos por qué. Es una donación y bueno, nosotros en ese sentido estamos trabajando, hubo algún malentendido, estuvo dando vueltas en relación a lo que fue la actividad de la escuela 48, de que llevamos banderas políticas. La verdad que no es necesario, nosotros estábamos haciendo una actividad barrial, había un banner de la renovadora, dio la casualidad que también se estaba pintando la escuela 48 y una docente sacó una foto, pidió ella sacarse la foto con el banner y ahora hubo comentarios de gente, compañeros del consejo escolar que por ahí en lugar de estar dedicándose a esto, tendrían que dedicarse a cubrir la necesidad de las escuelas primarias, ¿no? Claro. Porque por algo se llevó a una donación de poder pintar la escuela. Claro, claro. Sí, a ver, uno sabe que la reglamentación con respecto a los actos oficiales o dentro del colegio en realidad, ¿no? Dentro del ámbito escolar. Ahora, la bandera estaba al lado de afuera. Estaba afuera, era una actividad barrial. Afuera de la calle. Una actividad barrial. Y era sábado, ¿no? Y era sábado. No era un acto oficial tampoco. Independientemente, como consejero escolar tampoco permitiría que se ponga una bandera dentro del establecimiento educativo por más que no haya chicos. Claro. La bandera estaba puesta, o sea, el banner estaba afuera, en una actividad barrial, se pintó la escuela 48, una docente se acercó, como vecina, ni siquiera estaba en funciones, pidió sacarse una foto. Pero bueno, ahora... Y esto genera... Claro, estamos en campaña electoral. Chicana política, de la vieja política, que ya la gente está cansada, que no nos vamos a prender en la discusión de esto, de hecho, ni contestamos. Te lo estoy diciendo ahora públicamente. Que quizá, justamente lo que te decía, ¿no? Quizá tendremos que dedicarnos más a lo que es la gestión y que podamos, como funcionarios, que podamos cubrir las falencias, digamos, por lo menos del Consejo Escolar, siendo oficialistas y no con estas chicanerías políticas desde las redes sociales. Claro, se da una particularidad en Necochea, ¿no? En el ámbito nacional es un partido político, en el ámbito provincial es el mismo y ustedes son de distinto. Entonces, como la responsabilidad de los colegios es provincial, se supone que por ahí ustedes tenían una intencionalidad, pero la bandera no fue esa, era la de ayudar a los chicos. Pero por supuesto que sí, es un reclamo que le hicieron al intendente en su momento cuando recorrió entregando un mobiliario antes de que comiencen las clases, reclamos que tomamos nosotros como jóvenes y como una necesidad que había en esa escuela en particular, como también fue con los comedores en su momento, como también va a ser el 20, ahora el 20 de mayo, con el barrio Seisquinas y toda esa zona de ahí que vamos a hacer una actividad, entonces cada reclamo que viene, que necesita que demos una mano, una institución, un colegio, un barrio, lo que sea, nosotros tratamos de dar esa mano. Y en ese sentido nosotros estamos a disposición. Claro, pero no por eso no dejan de demostrar de quién pertenecen, que tienen una pertenencia política. Por supuesto, estamos identificados con el Frente Renovador, con la Renovadora, con Facundo López, por supuesto, con Sergio Massa, o sea, no tienen que una cosa o la otra. No niegan, digamos. Para nada. Para nada. Ahora, ¿esto se debe a las campañas electorales que ya están próximas? Seguramente, seguramente haya mucho de esto, como ya se ha visto en Necochea, en todos lados, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir en la misma línea, la línea de trabajo, lógicamente con los más chicos venimos hablando, que sabemos que estas cosas se vienen, que cuando no se puede decir nada de lo político empiezan con este tipo de cuestiones, que sigamos en la misma línea de trabajo, como venimos ya desde hace, desde que, antes de la gestión, o sea, nunca paramos, la campaña para nosotros nunca paró. Siempre trabajamos porque vemos, no lo planteamos como en fin de años electorales, o ni mucho menos de clientelismo, sino que lo que nosotros hacemos es militancia social, poder estar con el vecino todo el año al lado. Bueno, llamó la atención cuando hicieron colectas por, bueno, la gente que un fin de semana la pasó mal realmente por las lluvias, las condiciones con que quedó, bueno, llovieron casi 250 milímetros, lo que llueve en un trimestre llovió en tres días. Y ustedes juntaron, hicieron ropa y un montón de cosas que nos sorprendió, uno cuando pasaba por el local, la cantidad de zapatillas, de todo había. ¿A dónde fue a parar eso? Porque no sacaron fotos, o no es la intención de ustedes. No, nunca fue la intención nuestra. La realidad es que ahí hicimos un trabajo de coordinación con el área de Jimena López, que con todo el desarrollo social. Jimena, la verdad que estaba muy preocupada por la situación que se estaba dando en un montón de casos y, bueno, fuimos entregando casos particulares. Al principio, alguna gente también se empezó a correr un poco la bola y alguna gente se acercaba al local y retiraba y se llevaba algo de ropa. Y después entregamos en instituciones, todavía tenemos ropa porque sabemos que se viene un invierno frío, que se va a venir complicado y es necesario tener esta reserva por las dudas que suceda lo que sucedió hace algunas semanas atrás y entonces nos quedamos con un poco como para tener una reserva, ¿no? Porque realmente... Pero la verdad, lo de sacar fotos no nos pareció, nunca nos pareció que era lo correcto. Sí, mostrar a la gente que estábamos recibiendo las donaciones, eso sí. La verdad que también se nota muchísimo la confianza que tiene el vecino en el espacio. Sí, en relación a eso, agradecer al vecino que se acercó al local, donaron más de mil mudas de ropa. Realmente fue increíble. ¿Mil mudas de ropa? ¿Cómo lo conformaron? Pantalón, ramera o camisa, buzo, campera y zapatillas. ¿Mil de esos todos? Sí, sí, sí. Un montón, realmente. Un montón, un montón. La verdad que fue increíble. Bueno, agradecer al vecino de Cocheque, que siempre son tan solidarios, que por eso también nosotros apelamos como instrumento a esta militancia social de lo que te decíamos. Realmente el vecino en ese sentido siempre fue solidario ante este tipo de situaciones. y bueno, en este caso realmente pudimos avanzar rápido, digamos, en lo que fue la asistencia debido a la colaboración. Recién decía que los jóvenes, bueno, preguntaban, consultaban sobre determinadas acciones, cuando en el tema del padrón o en el tema de las actividades. ¿Tienen trabajo? ¿Es el pedido de trabajo de los jóvenes? ¿Es real? ¿Se nota realmente? Sí, la verdad que es un tema que es complicado, no solamente en el Cocheque, sino en todo el país, ¿no? Está clarísimo que los jóvenes no pueden acceder al trabajo de una forma sencilla, o sea, tampoco, nunca tiene que ser sencilla, ¿no? Pero, digamos, siempre por ahí, donde se consigue, que sale algún puestito, tenés que tener experiencia, te piden experiencia, recién saliste del secundario, no la tenés, bueno, ahí hay un montón de cuestiones ahí, la realidad es que también por otro lado, la oficina de empleo está trabajando muy bien y creó muchos puestos de trabajo, la verdad que no recuerdo el número ahora, pero bueno... Más de 300 puestos de trabajo en el sector privado, que no es menor cosa. Ahora, bueno, con el nuevo director de Juventud, con Maximiliano Visiglia, y la directora de la oficina de empleo, Romina Casal, se va a trabajar en conjunto en este tema, es uno de los ejes abordar por el director de Juventud el tema del empleo de los jóvenes. Del empleo de los jóvenes. ¿Y cómo se soluciona esto? Y que la verdad que generando puestos... ¿Pero se puede desde el municipio? Desde el municipio se puede avaliar, se puede buscar la forma, lógicamente Facundo López, el intendente, no para de gestionar y de ver la posibilidad de traer capitales extranjeros o capitales de otros sectores del país para poder generar más y mejor puestos de trabajo, pero la realidad es que realmente se solucionaría teniendo como eje principal a nivel nacional un modelo de país productivo. ¿Qué piensan del MIG esto? ¿Genera o no genera trabajo? ¿Cómo tienen la mirada ustedes desde la juventud? Sabemos que va a generar trabajo, sabemos que es una muy buena opción para que queden y después por ahí todo el resto de las cosas que se están diciendo, creo que hay que dejarlas un poco de lado porque no sabemos qué es lo que va a pasar si todavía no está construido, no pusieron un solo ladrillo y están diciendo que van a cobrar no sé cuánto, que esto, que lo otro, que va a venir gente de acá. O sea que hay muchas versiones. Hay muchas versiones pero esas cosas realmente se van a regular y se van a ver una vez que esté instalado, mientras que no esté instalado no podemos saber a quién le van a cobrar, a quién le van a cobrar, qué van a hacer, qué no van a hacer. Es la resistencia típica a todo cambio, que siempre está, yo creo que va a salir analizándolo bien, como dice Nacho, realmente se tiene que tener en cuenta la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar y que realmente es una oportunidad única para que queden. Esto que decía, bueno Nacho en este caso, como que se hablan de cosas que por ahí no se saben si no está actuando. Exactamente, creo que son rumores que por ahí instalan o que buscan instalar algunas cuestiones para que la gente se oponga o para que la gente tenga una mala imagen y tenga una mala forma de verlo que no es la correcta. Por ahí porque insisto, todavía no se puso un solo ladrillo. En los papeles el proyecto no me suena que sea nada de lo que están diciendo, pero bueno, y más si uno también le suma un patio de comida, se le suma una salita de primeros auxilios, se le suma una radio, también tengo entendido que va a estar. Entonces son cuatro o cinco cosas que la verdad que van a hacer que sea un espacio realmente interesante para que queden. El resto de las cosas y las versiones, bueno, por ahí habría que dejarlas un poco de lado y empezar a pensar en el futuro. Sí, bueno, ustedes como están en un ámbito de juventud, en este caso política, la renovadora y todo, tienen aspiraciones en un futuro a ocupar cargos, por ejemplo, de concejal. Si les tocara concejales de la juventud, de la renovadora y se les presenta proyectos de este tipo, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen? ¿O hacia dónde tienen el enfoque? El otro día casualmente te voy a contar una anécdota que tuve con un vecino. Estábamos trabajando con esto de bajemos los precios, más cerca un vecino a pedirle su firma, la adhesión a la campaña, y él me dice que no, que no va a firmar, me justifica, un tanto enojado del señor, me dice, esto es todo lo mismo, me dice, todo lo que venga de los políticos es todo lo mismo, a mí no me interesa. Digo, me dice, tengo sesenta y pico de años, hace cuarenta y pico de años que vengo escuchando el mismo verso. Digo, bueno, disculpe señor, le digo, yo tengo treinta y todavía creo que esto se puede cambiar. Es mi esperanza, si no es para lo que... Y en un momento, bueno, en la charla, el señor me dice, bueno, sí, tenés razón, yo a los treinta también pensaba igual que vos. Dice, sí, que adelante, y me firmo realmente. O sea, si nosotros no creemos, de la juventud no creemos en esto, en poder transformar Necochea, realmente no tendríamos que dedicarnos a esto, sea por puesto, no sea por puesto, sea desde la militancia, de lo que sea, creo que todos en el frente renovador en general, estamos en la misma línea, el de poder transformar Necochea. Y es la línea que viene liderando Facundo López ya desde hace varios años y que realmente se viene demostrando día a día. Bien. Bueno, jóvenes, empezamos hablando de los padrones y terminamos hablando de la posición de trabajo y hasta de varios temas más. No sé si quieren agregar algo más, ¿les quedó algún tema? Sí, sé que tienen mucho, pero bueno, no es para... No, bueno, dejamos en claro que si la gente del vecino que se quiera acercar, el local de Quequén por ahí está abierto a partir de mañana, seguramente la dirección es Avenida Lobería, 1753, y está abierto de 10 de la mañana, 12 y de 18 a 20. Y el local de Necochea, como siempre, en 66, 2965, también en esos horarios de 10 a 12 y de 18 a 20, consultar el padrón, cualquier consulta, duda, que necesiten, alguna queja también, porque un poco también a veces hasta hacemos de eso, ¿no? Somos nexo con el vecino de las quejas que tienen, cuando uno camina, cuando uno recorre, el vecino le pregunta y bueno, de esas quejas hay que trasladarlas al municipio, al funcionario correspondiente, así que también... Sí, de hecho estamos asesorando con la nueva aplicación de Vos con Vos y con el nuevo número de WhatsApp para toda la demanda que tenga el vecino en relación a su barrio y su espacio, para que pueda llegar a la municipalidad no tan burocrático como se llamaba antes a través de una nota. Hay una aplicación y un número de WhatsApp donde se puede comunicar directamente con el municipio y plantear el reclamo. Bueno, ayer me mandaron, me felicitaron del barrio 9 de Julio porque fui, me plantearon en un pozo una pérdida de agua que había, sacamos una foto, la mandamos por WhatsApp, al otro día estaban arreglando el derrame de agua, así que bueno, realmente la aplicación funciona. Funciona muy bien. La aplicación de WhatsApp del municipio. Sí, el número de WhatsApp del municipio funciona. La verdad que... 55, 6, 8, 6, 7, ¿no? 6, 8, 6, 7. Sí, me parece, me parece que era ese. Sí, sí, 55, 6, 8, 6, 7. O sea, las nuevas tecnologías que ustedes los jóvenes están más... Sí, siempre los veo con... Sí, además, bueno, 55, 6, 8, 6, 7. Claro, 55. Este, además, realmente asesoramos también en este sentido, por ahí si no manejan bien el WhatsApp o algo, o si no tienen WhatsApp, enviamos, nos llaman, vamos y enviamos a nosotros mismos el reclamo. El reclamo. Gracias, bueno, el señor Boncore, el señor Armando. Gracias a vos, Marcelo. Ya no como los jóvenes renovadores, sino, qué sé yo, ¿serán candidatos a concejal también? No, falta mucho. Falta mucho. A la gente no le interesa quiénes son las caras que van a ir a integrar el Consejo de Liberantes. Realmente nosotros estamos para lo que nos necesite Facundo López, que es el líder del equipo, y bueno, en ese sentido seguimos trabajando desde el principio. Bien, 8 horas y 56 minutos, les agradecemos la visita, y vamos a la pausa en la primera voz por la 89.3 Mega Girl.